¿Licenciado? ¿Vos tenés licenciado nomás o cómo? Yo soy licenciado, tengo posgrados también, pero por ahora no me gusta hacer apropiación de títulos que no corresponden, así que soy licenciado. ¿Cómo se siente cuando por ahí, de todas formas yo siempre estoy en contra cuando se dice foráneo o busca pinas, porque también estuve yo en Córdoba y me gané varios lugares donde estuve, creo que uno mientras tenga capacidad y donidad puede ocupar cargos, se molestaron aquellos que pierden espacio, ¿no? Y eso sucede, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? Hasta el propio donde nosotros estamos. Creo que nadie le regala nada, salvo que, no sé, que venga Cristina y diga vos vas a hacer esto sin ser nada, ¿no? Pero sí, ¿cómo se siente ahora usted que forma parte de, como autoridad de la universidad también, de este cuestionamiento que se hace hoy, de algunos, no sé si es docente, Julio Bota, de acuerdo, estoy refiriendo por los mensajes que me están mandando, ¿no? Y cargo que está ocupando justamente usted ahora, ¿no? Que tenía él. ¿Se sienten bien o no? Que se desprestigia o no a la universidad, ¿es cierto o no de lo que se dice? ¿Usted me pregunta en lo personal o, digamos, es una opinión general? En general. El problema en dar las dos respuestas. Bueno, le voy a dar a decir si puedo dar a las dos. En lo personal, yo soy una persona que tengo 25 años de actividad académica, soy profesor titular concursal de la universidad pública, he ocupado cargos de gestión en otras universidades públicas. ¿Vos estás de dónde oriundo? Yo soy oriundo de la ciudad de Buenos Aires. Mis estudios de grado fueron en la Universidad de El Salvador y mis estudios de posgrado en Flaxo, programa Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Mar del Plata y en la Universidad de Santiago de Compostela. No importa, digamos, lo que refiere a mis antecedentes, simplemente mencionar que tengo, digamos... No, es lindo, disculpe, licenciado, es lindo que lo dé para que la gente que está escuchando sepa quién es usted, ¿no? No, está bien, está bien, no quiero sobreextenderme, digamos, para que no sea entendido como una cuestión personal, por eso le pregunté si es... Yo, lo que refiere a mi experiencia, digamos, he sido profesor titular durante mucho tiempo, quizás de la universidad y de la carrera, digamos, de Ciencias Sociales más importante del país, que es la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador, la escuela de Ciencias Sociales más antigua del país, que provee, ha provisto a la función pública y también a la función privada a importantes personalidades. Más allá de esa actividad, donde he sido docente durante 25 años, he sido el profesor en la Argentina que más alumnos internacionales recibió en un año, llegué a tener cerca de 80 alumnos extranjeros a mi cargo, eso también es debido a que yo, mi tema especialidad es estudios latinoamericanos y particularmente Relaciones Internacionales de América Latina y eso hacía que he tenido alumnos de todo el mundo, pero absolutamente de todo el mundo y el perfil de las carreras y de mi especialidad hacía que el tema sea demandado. ¿Y cuál es la capacidad que tiene? ¿Qué hace en Chilecito? No, yo estoy feliz en Chilecito en todos los sentidos. En primer lugar... ¿Y por qué se vino a Chilecito? Tres años, porque hace tres años, el ingeniero Camino, con quien yo tuve la oportunidad de trabajar en la Universidad Nacional de Lanús, en donde estaba trabajando en ese momento, me convocó a este desafío que era gestionar una universidad nueva, en un ámbito, digamos, digamos, que es el núcleo duro de una institución universitaria como el ámbito académico. Yo había tenido mucha experiencia en el área de ciencia y técnica en otras universidades y me pareció un desafío, coincidió con un momento personal en donde esa decisión pude articularla debidamente. Desde que el ingeniero Caminoa me convocó, fue muy claro tanto en lo que refiere a su posición como en lo que fue a mi posición, que yo tomaba el cargo si venía a radicarme aquí. No me interesaba un sistema, digamos, de profesor viajero, a pesar que nosotros tenemos mucho y que lo valoro y que me parece absolutamente legítimo. Me parecía que la responsabilidad que me estaban proponiendo requería una concentración y requería un esfuerzo, digamos, en donde yo debía estar acá sin abandonar muchas veces tareas que hacen a mi función y que se discuten en otros lugares. Claro. Mi participación en el Consejo Interuniversitario Nacional, en la Comisión de Asuntos Académicos, que es mensual, me requiere estar permanentemente ahí. Y yo tomé esa decisión, digamos, en un momento de la vida donde mi actividad académica, digamos, ya me había dado bastantes satisfacciones y me parecía un desafío, digamos, poder desarrollar esto y colaborar en desarrollo de una institución de estas características. O sea, que usted hoy está radicado ya en Chile, ¿siento con su familia o...? Hace tres años que vivo aquí, soy ciudadano chileciteño y convivo con mi familia que es chileciteña. Está bien. ¿Y la plata la gasto acá? Absolutamente. Está bien. Y en este caso de los docentes, ¿el concurso, los concursos, son transparentes? Sí. Yo, lamentablemente, hoy tuve que escuchar en otra radio hablar a un exfuncionario de la universidad, en realidad es docente aún de la universidad, hacer referencia al tema de los concursos. ¿Quién es Julio Bota? Sí, el doctor Bota fue secretario académico de la universidad y después fue... ¿Quién le está en contra? ¿Qué él dice? ¿Que no era transparente? Mire, a mí me llama la atención. Él hizo una mención de esa naturaleza, digamos, pero me llama la atención porque él era el secretario académico en el momento que esos cursos se consustanciaron. Y en él pasaba que vengan estos profesionales a tomar los concursos. Mire, él hizo una diferenciación, que es que hubo concursos que se tomaron acá y otros... En Buenos Aires. En Buenos Aires. Eso tiene un fundamento y es que muchas veces el armado de los jurados no es simple en términos de lograr coincidir las fechas y es preferible poder llevarlo adelante en un ámbito legítimo. Se llevaron adelante concursos en el seno de la Universidad Nacional de La Matanza. Por lo tanto, no estamos hablando ni de una habitación cerrada ni un lugar privado. En un ámbito público, digamos, que es una casa de altos estudios como esta. Y se cumplió debidamente con todo lo que hizo el concurso. Y ese concurso, de acuerdo, discúlpenme, licenciado, yo tengo conocimiento que fue la doctora Sofía Nader de Bazaní. Mire, yo no le sé decir con total exactitud. Yo sé que la doctora... Porque allá estos se los tomaron acá en Chilecito. No, algunos se tomaron en Buenos Aires, digamos, y otros se tomaron en Chilecito. Sí. Pero en ningún momento hubo ninguna situación irregular, digamos. Eso estamos hablando del concurso cuando fue el de Bolsa. Estamos hablando del año aproximadamente 2010, porque yo le digo, yo llegué aquí en mayo del 2011. Ya estaban todos los concursos hechos. Estaban los concursos, y lo que sí puedo decir es que la universidad tiene un plan de convocar a concurso en los próximos dos años. Y los concursos, digamos, son algo que además requieren presupuesto en su puesta en marcha. ¿Sabes que esto, licenciado, disculpe que lo interrumpa, bruscamente, no? Me llama la atención del doctor Julio Bota, a quien yo admiraba, no? Digo, admiraba porque me sorprende. Es como decir, se me cae un ídolo. ¿No? Porque yo fui uno de que lo... En ese momento estaba la señora, que después me entero que es técnica, no es licenciada, la señora Baltroni, estaba el abogado Moreno, Pichico, como lo conocen en Chilecito. No me acuerdo más que otros docentes más que cuestionaban porque, claro, se lo había sacado, se lo había desplazado. Y yo le decía públicamente a él, que la gente, los oyentes son testigos, ¿cómo se soluciona todo este problema? Con curso. Porque la otra, yo tengo, yo vivo en Chilecito, tengo un chico adolescente, como usted ve, un hijo de 20 años, van a ir a la universidad. Otros chicos míos que están en la calle de abogacía. Yo quiero lo mejor, yo quiero ese docente que está en Córdoba, Buenos Aires, aquello que como papá no tenemos el medio como para mandar a nuestro hijo de Córdoba. Bueno, queremos que ese docente que está en Córdoba, que tiene un doctorado, que tiene una capacidad, una idoneidad, porque si se gana el concurso para estar frente a un aula de una casa de altos estudios, también lo haga en Chilecito. Porque le da esos derechos de federalismo que tanto por ahí preguna la presidenta o el propio gobernador Luívedo Herrera. Porque mucho, usted bien lo sabe acá, ¿qué chilecito puede mandar a un chico de Córdoba con la economía como está ahora? O sea, tenemos los medios de que nuestro hijo estudien acá, pero él hizo ese concurso. Él fue parte de su gobierno, usted lo hace resaltar. Y que ahora cuestione, ¿por qué no cuestione en ese mismo momento? Mire, la verdad que no lo sé, pero no voy a juzgar al doctor Gota, es él quien tiene que dar respuesta a eso. Sí, entre las cosas que hoy se manifestaron por la mañana en otro medio, yo además quiero agradecerle la invitación, digamos, el poder compartir con ustedes y con la audiencia, porque esta mañana, digamos, frente a muchas de las afirmaciones de Gota, he pedido un derecho a réplica que no se me dio primero y después se me dio en forma limitada, digamos. Gota habló 1 hora y 20, yo no pude hablar no solo 10 minutos, sino que cuando intenté pedir que respeten ese derecho, se me negó. Por supuesto, digamos, retándome a que mañana esté presente en ese medio, no importa. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo el doctor Gota en muchos aspectos, pero yo no voy a entrar en una discusión con él. Él, en realidad, que presente las denuncias que estime, si efectivamente las tiene, yo puedo dar respuesta sobre algunas cuestiones. Y en este caso, él es docente, ¿verdad? ¿Docente? Sí. ¿Cómo es docente? ¿Ganó el concurso? No, él ganó el concurso. ¿Ganó el concurso? ¿Ganó el concurso? ¿Es docente? Tuvo 3 años de licencia por una licencia médica, ¿sí? Sí, porque no se lo veía acá hace mucho tiempo. Estuvo con una licencia médica, digamos, dentro de la universidad, cumplió absolutamente con todos los mecanismos que requería y regulan ese tipo de situaciones. Pero yo preferiría no hacer más referencia a eso, porque Gota, en todo caso, si tiene inconvenientes, lo va a tener que, digamos, de alguna forma, Gota es un subordinado en algún aspecto mío, porque mi responsabilidad como secretario académico también tiene que ver con el funcionamiento de los docentes. Claro. A pesar de que ellos dependen de los departamentos, de modo directo. Por lo tanto, prefiero, digamos, no hacer más referencia a esto y que se expresen los ámbitos que correspondan. Ahora, sí quiero hacer referencia de algo que él mencionó, no es la primera vez que escucho, y que me parece que amerita una respuesta muy contundente, porque aquí hay un discurso falaz y mentiroso que tiene que ver con que la universidad tiene poca participación de los chilesiteños. Sí. Nosotros tenemos aproximadamente más de 400 docentes. 400 docentes. Sí. El 75% de los docentes son locales, viven aquí. ¿Sí? El 25% son docentes viajeros, pero incluyen esos viajeros a los de La Ridoja. En lo que refiere a los no docentes, el 95.5% son de chilesito. El 4,5% tiene condición de viajero. Si uno ve las listas del Consejo Superior, va a ver el alto porcentaje que tienen los chilesiteños en el Consejo Superior. Lo que asumieron la semana pasada. Exactamente. Tenemos 170 no docentes, ¿sí? Los cuales, como les decía, en su gran mayoría son de aquí. ¿No docentes qué...? Son los trabajadores, digamos, que no cumplen, claro, o contratados en algunos casos, pero que no cumplen tareas académicas, sino de apoyo administrativo o de servicios generales. Pensemos la importancia que tiene para la comunidad eso y el derrame que la actividad de la universidad genera sobre eso. ¿Eso incluyen o aparte lo de la cantina, los muchachos que mantienen la cantina? No, los muchachos de la cantina pertenecen a una institución, digamos, que no es de la universidad. ¿Son contratados? Mire, yo eso realmente no se lo puedo... Le daría una información que no es fidedigna, porque no es un área a la cual tenga, digamos, injerencia. Pero entiendo que pertenecen a una fundación, digamos. Ajá, está bien. Yo sí quiero hacer referencia a algo porque... Y esto sí tiene que ver quizás con la experiencia que uno ha tenido en el sistema universitario, nacional e internacional. Yo tuve la suerte de poder ser convocado a dar clases por mis actividades, por mi especialidad académica en Francia, en Brasil, en España. Pero también me he dedicado a estudiar los sistemas universitarios de estos países, porque ya hace más de 15 años que trabajo en la gestión universitaria. Y creo que es un error pensar que una universidad, sobre todo una universidad pública, deba, digamos, reclutar solamente de los ámbitos locales. Le vuelvo a repetir, lo digo con el conocimiento de que el 75% de nuestros docentes son chileciteños o viven aquí. Si uno observa cómo funcionan las grandes universidades del mundo, el sistema universitario norteamericano, la movilidad de docentes entre estados, la pelea de las universidades por tener al docente con mejores antecedentes, es algo notable. En España, las universidades catalanas, años atrás, lo que se llama el sistema universitario catalán, llegó adelante un estudio, porque en función de las autonomías, de la ley de autonomía, que es muy fuerte en España, los postulantes a concursos universitarios, que eran locales, que provenían de la misma Cataluña, tenían un porcentaje alto como dato, digamos, positivo en el concurso. Un dato que era desbalanceante muchas veces ante situaciones de paridad en antecedentes académicos. Esto funcionó así hasta que comenzaron a hacerse estudios, sigue funcionando así, pero hay estudios que se han hecho, que han mostrado que el sistema universitario catalán se deterioró por el excesivo parroquialismo, por lo que algunos denominan entropía. Es decir, la universidad es eso, es un ámbito universal. Digamos, que nosotros tenemos que reproducir, digamos, y tenemos que ser un ámbito de generación de conocimiento con toda la rigurosidad que eso implica, y por supuesto tenemos que tener una imbrincación con lo local, porque si no, no tendríamos sentido en muchos aspectos, pero lo local es un ámbito que nos enriquece, nunca nos debe limitar. Esto hace al ser esencial de una institución universitaria. O sea que ustedes están trayendo esa demanda, como tenía Europa, de tener los mejores. Nosotros queremos la mejor universidad. Y dentro de la mejor universidad, los mejores profesionales. Sí, y eso explica, digamos, hoy escuché una mención, pero a mí lo que me llama la atención es que lo dice gente que conoce de la universidad, digamos, que conoce lo que es una universidad. Decir que porque traemos un profesor de corrientes, digamos, y le estamos negando trabajo a alguien de Chilecito, digamos, en el ámbito universitario eso es algo falaz. ¿Por qué? Porque en realidad el ámbito universitario es un ámbito donde evidentemente funcionan cuestiones meritocráticas y antecedentes. Nuestro director de la escuela de posgrado, que es el doctor Ángel Fusco, fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional del Nordeste. No es ingeniero, como señaló creo que el doctor Bota, sino doctor en química. Digamos, es una importante personalidad en lo que refiere a sus antecedentes en la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria. En la acreditación de nuestras carreras, su actividad y su accionar ha sido fundamental. Nosotros estamos teniendo en este momento posgrados aprobados por Coneau. Y esto tiene que ver porque nosotros también estamos convocando a la gente que tiene los antecedentes necesarios para hacerlo. Y Ángel Fusco, y me tomo el atrevimiento de mencionarlo porque hoy fue discutido sin mencionar su nombre, y planteando esta idea errónea de que porque es de corrientes no puede... Todas las universidades nacionales se han conformado con gente de todos lados. Me parece que sería un error pensar que no tenemos que estar abiertos a eso. Sería reducirnos, pero vuelvo a repetir, el 75% de nuestros docentes son chilesiteños. Y entre ellos hay gente que se ha formado, que la universidad ha financiado su formación de posgrado, que está haciendo carrera académica en la universidad, y estamos muy orgullosos. En lo que refiere a mi gestión, yo promuevo esto absolutamente. Pero también soy riguroso con la exigencia, con aquellos docentes que sean de donde sean, no cumplen. ¿Vos tal qué tiene? ¿Tiene un posgrado, un doctorado o no? No, que yo conozca no. No tiene. Que yo conozca no. Tiene título de... Es abogado. ¿Abogado nada más? ¿No tiene de sociólogo? Que yo conozca no, pero realmente no reconozco con... O sea que el currículum de él es abogado nada más. Pero no le puedo decir con exactitud porque en realidad no lo he visto en este momento. ¿Cómo es depende de usted? No, depende del Departamento de Ciencias Sociales Jurídicas y Económicas. Pero hasta donde yo sé, el doctor Woters es abogado. No sé si es sociólogo. Claro. Bueno, sí, bueno, la gente dice que se van a vivir acá, ¿no? Esos profesionales tienen su... son docentes viajeros, como se dice, ¿no? Son docentes viajeros. Ganan su concurso, pero están en una universidad, toman vuelo, van para otro lado. Pero que los tiene todo el sistema universitario, digamos. Por supuesto que en las grandes ciudades la oferta, el perfil del tema es si están los recursos humanos, digamos, la masa crítica disponible. A veces lo hay, a veces no lo hay. Y si no lo hay, nosotros tenemos que tener la obligación de ofrecerle a nuestros alumnos lo mejor que podemos. Y si lo tenemos que traer de otro lugar, corresponde que lo hagamos. Porque su hijo, mi hijo, cualquier otro, requiere la mejor formación. Y si los docentes que vienen de Córdoba son mejores, tenemos que apoyarlos. Pero también tenemos que apoyar a que ayuden a formarse a nuestros docentes. Hay muchos docentes de Chilecito que han hecho una carrera académica excelente y que están en pleno proceso de formación, en distintas carreras. Y en ese sentido, a mí me parece que la universidad está trabajando muy bien. A mí me ha tocado estar en otras instituciones y me ha tocado estar en una universidad pública también en el momento fundacional. Y yo veo que el esfuerzo que se hace aquí, en una universidad alejada, donde el acceso no es fácil, es notable. Y lo hacen no solamente la institución, sino esos docentes. Claro. Muchos de los cuales, la verdad que no sé si, digamos, desde el punto de vista económico es el principal aspecto de su motivación. ¿Me comprende?